horóscopo chino para junio de 2020 si sos ratita te cuento que según el horóscopo chino en este mes de junio te vas a esforzar por corregir tu comportamiento de fatalista no siempre pensás un poquito las cosas al extremo y te vas a resignar que no podés cambiar la situación se te recomienda precaución especialmente cuando se trata de administrar tu presupuesto y tus gastos la rata se va a preocupar por la calidad de su comida y se va a mantener en forma para no perder su estado de alerta si sos búfalo te cuento que en este mes de junio vas a ser consciente de la rigidez de tu carácter que te impide aceptar la novedad y lo inesperado deberías pensar seriamente en pedir ayuda externa que te permita progresar en este punto debes evitar cualquier ambigüedad en las relaciones sociales un poco de simplicidad sólo puede mejorar la vida diaria del búfalo si sos tigre con respecto a este mes de junio te cuento que vas a aprender a controlarte y reaccionar con más calma en caso de oposición especialmente en el área del amor por otro lado si se te enfrenta a una injusticia que te revela justificadamente vas a ser claro y objetivo incluso si eso significara perder popularidad de todos modos el viento siempre va a estar a tu favor si sos conejo te cuento que en este mes vas a aprender a confiar más en tus percepciones que en el consejo de otros especialmente si se trata de tus creaciones artísticas hay poco progreso notable en términos de tu carrera el conejo tiene más interés en cuidar su madriguera que ser tentado por gastos innecesarios si sos dragón para este mes de junio vas a dejar de encontrar que todo lo que no te interesa es mediocre y vas a terminar por darte cuenta de la belleza de la complejidad humana incluso cuando no te concierna directamente la suerte puede sonreírte durante este tiempo puede haber un pequeño problema sentimental para resolver pero va a ser todo muy digamos a tu manera con discreción si sos serpiente en este mes de junio vas a entrar en un sueño profundo después del cual vas a encontrar las respuestas a tus preguntas más íntimas y secretas sin embargo no debes confundir el sueño con la hibernación de hecho en la serpiente debe aprovechar este momento para comprender sus bloqueos emocionales e iniciar un proceso de paz interior si sos caballo en este mes vas a sentir y vas a tomar la iniciativa de participar en acciones para obtener tu parte lo que te corresponde vas a luchar por lo que te corresponde no vas a querer sentirte manipulado por nadie en todas las acciones que realices vas a tener que ejercer más esfuerzo de lo habitual y cualquier ayuda externa familiar será bienvenida y también debes tener precaución en todas las áreas si sos cabra en este mes vas a sentir que es útil ser discreto pero eso no te va a impedir que sueñes abiertamente sobre tus futuras vacaciones en un país lejano vas a abstraerte un poco de esta realidad es un buen momento para volver a conectar con viejas y profundas amistades lento pero seguro la cabra va a recuperar su credibilidad y popularidad con quienes la rodean si sos bonito te cuento que para este mes de junio te vas a sorprender haciendo esfuerzos notables para ganar credibilidad con los demás o simplemente recuperar la confianza de aquellos a quienes podés haber decepcionado recientemente sin embargo tu sonrisa se va a mantener como siempre si si sos gallo en este mes de junio realmente vas a tener situaciones que te van a dejar perplejo y te vas a quedar pensando si deberías criticar la situación darla a conocer o aceptar con resignación y silencio las realidades que se te presentan a veces es mejor esperar a que las respuestas salgan solas así que paciencia si sos perro te cuento que vas a tener la seguridad de tu territorio sin dudar en morder a todos aquellos que excedan los límites que vos decidiste poner sin embargo vas a saber cómo estar abierto a los buenos consejos de las personas que aprecias y por último si sos cerdo o jabalí te cuento que vas a tomar una decisión radical que te va a aliviar incluso si no medís las consecuencias de ese gesto que vas a tener lo único que te puedo decir que esto va a ser iniciado por tu instinto de un pensamiento maduro entonces nada puede salir mal si las decisiones que tomes en este periodo van a estar basadas en tu madurez y en tu buen criterio espero les haya gustado namasté